El alcalde de Chiclana, José Mario Román, el diputado de Deportes, Jaime Armario, el delegado municipal de Deportes, José Vera, y los responsables de la organización, Javier Tárrega y Keco Rosano, han presentado la primera edición de los Bigs Games, que se celebrarán del 7 al 10 de septiembre en Lavarrosa. Una iniciativa que acogerá competiciones de fútbol playa, balonmano playa, volei playa, rugby playa y tenis playa, con el karate y el hockey a modo de exhibición. Vimos la oportunidad de la Diputación de Cádiz en la línea que venimos haciendo, en la promoción de eventos deportivos, ya sea a nivel de élite. Este fin de semana vamos a tener uno de élite más que conocido a nivel mundial, como el Gran Campeonato de los Motos, como la SailGP, como diferentes Montes Medios, con el circuito típico del sol, o diferentes eventos que sí tienen una élite, pero también a nosotros le ponemos el acento a muchos deportes que se están desarrollando, a lo largo del año, pero que también vengan a trabajar con las personas más amateurs, que tengan una afición y demás. Y en este caso, ligados a los deportes de playa, ¿no? Ligar al final también en unas magníficas playas, como las playas de Chiclana, ligadas al deporte, nos puede crear un gran impacto económico, que ahora los organizadores comentarán la previsión que tienen de personas que van a venir y para nosotros una apuesta más de la Diputación de Cádiz, tanto la promoción del deporte, los valores de deporte, pero también la promoción del destino provincia de Cádiz, pero también el destino Chiclana como un destino deportivo. Y bueno, todo esto forma parte, en nuestro caso particular, de una estrategia para situar la provincia de Cádiz prácticamente como nuestra casa, porque nosotros empezamos hace dos años hablando con Diputación y con las sedes de aquí para ver qué podíamos hacer, y al final estamos trayendo prácticamente todos nuestros eventos a toda esta zona. Chiclana surgió la posibilidad en Fitur de hacer este evento, que es un evento que es parte de un proyecto más grande. El proyecto es hacer un circuito a nivel de toda España al final y hemos elegido Chiclana como la primera opción para empezar a desarrollar por el potencial que tiene la provincia de Cádiz, que es número uno en deporte de playa en España. Entonces, desarrollar este proyecto para nosotros aquí con Queco, desarrollamos este proyecto con Deporte y Empresa, que es una empresa de Málaga también, que es la que lleva todo el balonmano playa de la Federación Española. Y entonces, al final surgió la posibilidad de hacerlo aquí, que creemos que es el mejor sitio. Hemos visto las instalaciones, son top. La playa de Chiclana es una maravilla. Las facilidades que nos habéis dado para traer este evento aquí son las mejores. Entonces, consideramos que la posibilidad de hacer este primer evento aquí con los siete deportes, cinco de ellos competición oficial, dos demostración, era el momento y el sitio ideal. Como punto de partida de este proyecto, que se convertirá en siete o ocho sedes y pensamos en un futuro acabar haciendo todas esas sedes y la final en Chiclana como sede que nos ha recibido de primera mano y como apuesta inicial. Queco Rosano ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el fomento de los deportes de playa y ha señalado que el Comité Olímpico Internacional está trabajando para unos terceros Juegos Olímpicos relacionados con modalidades deportivas de playa, por lo que es importante potenciar estos deportes. ¿Por qué elegimos Chiclana? Entre otras cosas, por la apuesta que tiene Chiclana de mejorar los deportes de playa. Yo que vengo de Cádiz, es un sitio donde está consagrado el deporte de playa, pero de la mano de José y de la mano del alcalde José María, están haciendo una apuesta muy importante por darle ese entorno lúdico, deportivo a la playa Chiclana, a La Barrosa y rápidamente Jaime Armario y Javier se pusieron manos a la obra a trabajar y decidieron que Chiclana era el mejor sitio.